El café se ha reducido en más de la mitad. Mi película trata de una familia de agricultores, la mía y cómo vivimos. Mi nombre es Edelsina Méndez López, vivo en la comunidad del Castillito, municipio de Las Sabanas, Madrid. Mi casa está ubicada a 1.350 metros sobre el nivel del mar. Mis padres tienen una pequeña finca de café en medio de la montaña. Ha estado en nuestra familia por muchas generaciones. Él es mi papá. Ella es mi mamá, la quiero mucho. Papá, ¿cómo nos afecta la arroya? Bueno, la arroya ha afectado primero botándole las hojas y luego, pues, las hojas que vienen retoñando, le va cayendo esta mancha amarilla. Toda la hoja que le viene cayendo la mancha cae al suelo y luego sigue con la bandola. El jardín sufre, ¿verdad? Porque cuando el invierno falta, viene a afectarlo en todo. No solamente en el jardín, sino que a todo el universo. Hay mucho que quiero aprender. Sobre todo del clima y lo que mis amigos y yo podemos hacer para ayudar. Pienso que millones de niños como yo tenemos que actuar para evitar un desastre. Pero nos estamos alistando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!